así le pones aire a las llantas de tu coche en Canadá. En casi todas las gasolineras de Canadá vas a encontrar estas máquinas donde puedes ponerle aire en las llantas de tu vehículo o también puedes aspirarlo. Pasa su tarjetita y ahora sí a echarle aire. Así de fácil amigos, así de sencillo. El problema es hacerlo en invierno cuando hay menos 30 hasta menos 40 grados. Así es Canadá.